Y en Castillo de Teallo los invitan a los jóvenes a registrarse a la jornada de vacunación. A fin de proteger la salud de las personas ante el COVID-19, las autoridades sanitarias dieron a conocer que los jóvenes de 15, 17 años, sin comorbilidad, ya pueden registrarse al programa de vacunación, el cual ya estará aplicando en los municipios como Álamo, Tuxpan y Cerro Azul. El principal objetivo es la reducción de los posibles casos del SARS-CoV-2, los cuales pudieran poner en riesgo la salud de los jóvenes de esta edad.